¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto, capítulo número 6. El capítulo de ayer no le salió nada a Amador, o sea, no le salió su boda. El personaje artista ya fue como que llegó a ese episodio y se fue. Se quedó uno que es un extranjero de Colombia que se quedó de dormir en casa de Leo. Pero no sabemos si se va a quedar. Sí, no sabemos si se va a quedar, lo vamos a averiguar en este capítulo. Lo que sí se va a quedar es el merengue merengue, porque es una frase icónica de Amador. Pero en este episodio número 6 lleva por nombre El Capitán Salami, un cura peligroso y una diosa de la fertilidad. Este título ya tiene mucho más llamativo ya de por sí leerlo. A ver, El Capitán Salami ya sabemos quién es. Ya, eso no hay ni qué preguntar. Un cura peligroso. ¿Quién crees que pueda ser el cura? No lo sé. A mí se me ocurre el cura de... El de Berta. Sí, el de Berta, el que llegaba. O Antonio vestido de cura. Ya ves que tiene... También puede ser el adiós a la fertilidad. No sé, pero me da miedo porque quiere decir que hay algún embarazo tal vez. Alguien que se quiera embarazar o no sé, pero vamos a descubrirlo en este episodio. Muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando porque nos están dando a entender en los comentarios que se vienen cosas chidas, se vienen personajes chidos. Así que vamos a seguir avanzándole en el capítulo número 6. Eso, como vuelvas a tardar una hora en hacer tus cosas, te meto un lasante en el pienso. ¿Eh? Estás avisado. Regula tu tránsito. Mírala ya, ya, qué decadencia. Hola. Estela. Estela. Estela, yo la veo cada vez más decaída. Más. Pues que cada vez no hace nada, o sea... Lola, Lola, tu madre sigue en comatílico en nuestro momento. Ven aquí. Javi, ahora no puedo que tenga un casting. No me lo puedo creer. Ahora, tarifa plana ADSL, más llamadas a fijos nacionales por 14,95 al mes. Cariño, venga, un poquito. Que no, que voy a llegar tarde. Es que elige cada momento. Coño, lo que me deja la suegra. Es que al final, por una cosa o por otra, nunca hacemos nada. Ay, venga, pero rapidito. Y no me beses, que me desmaquillas. ¿Cómo que no te beses? Yo quiero besarte. Javi, o discutimos o lo hacemos. Para las dos cosas no hay tiempo. Es que así estresado, en plan conejo, no quiero. No me gusta. Esto no es romántico. Bueno, pues me voy. Déjame suerte. Luego de ver, estamos perdiendo la magia. Ay, no me lo puedo creer. Ahora, tarifa plana ADSL, más llamadas a fijos nacionales por 14,95 al mes. Con Ruterwey, de Brasil. Ay, qué dolor de cuello. ¿Pero cómo me dejáis dormir aquí toda la noche? Buenos días, eh. ¿Qué queréis? ¿Que me rompa la columna y se haga carga para vosotros? Tampoco cambiaría mucho la cosa. Ya me está atacando desde primera hora de la mañana. Mamá, son las once y media. Anda, mi niña, dame un masaje. Recolócame las cervicales. No puedo, tengo un casting que te lo dejo a bien. Ah, muy bonita. O sea, que es más importante para ti arrastrarte con lombriz mendigando papeluchos que no estás capacitada para interpretar por falta de talento que atender a tu pobre madre desvalida que sacrificó los mejores años de su vida para sacarte adelante con esfuerzo y sudor. Mamá, no inventes. Tú pasaste a tu hija olímpicamente durante 30 años porque soñabas con ser una estrella mundial. Pero no te conoce nadie porque tu papel más importante fue dejar que estés o te chupara un pezón en una película de serie B de la época del destape. ¡Ajá! ¡Has abierto el cajón de mierda! No, lo has abierto tú. Le voy a poner un candado al cajón, ¿eh? Yo me maté por sacarte adelante. Siempre quise lo mejor para ti. ¡Mentira! Yo sobraba en tu vida. Fui un accidente. ¿Y qué te crees? ¿Que no me hubiera sido más fácil tirarte en un contenedor rodeado de detritus y a merced de gatos desnutridos? ¡Halo! ¿O que alguno de mis poderosos amantes me hubiese pagado un viaje a Londres para sacarte de mis entrañas y luego irme tan ricamente de compras por la quinta avenida? Eso es Nueva York. Y Londres también, Paleto. Está entre la cuarta y la sexta. Mamá, que no me cuentes historias. Te cargaste mi infancia. Nunca me diste cariño. Me pasaba el día sola, metida en casa, jugando con lo que podía, viendo pasar hombres. ¡Hala! Y más hombres, llamándole papá a todos a ver si alguno me leía un cuento. ¿Y yo qué culpa tengo de que la bomba haya sido esquivo? Busqué, busqué, pero jamás lo encontré. Pero, hija, si alguna vez te has fallado en nada. Me has fallado en todo. Has sido una egoísta y una madre de mierda. Y además lo sabes. ¡Hala! Pero no entiendo por qué se pelean así luego después se reconcilian. Mírala, mírala, mírala. No, y ahora a ver cómo hago yo el casting en este estado de nervio porque ya no me acuerdo ni de lo que... Es que Lola sí le ha dicho cosas pero el lado se arrepiente ella. En algún momento habrá que hacer algo con esta señora. ¡Bueno! No me hago esto también. Pues nada. Me voy al bar. Bien. ¿Sería lo mismo? Sí. O sea, ya, ya, o sea, sí, sí. Es que igual no es tu culpa, ¿no? Si tengo que agotar aguantando a mi esposa no voy a estar aguantando a mi suegra. ¡Qué ataque más gratuito! Señora, tenga cuidado con eso que me está poniendo todo perdido. ¿Qué difícil es esto, coño? ¿Pero por qué no se los compra ya hechos? Porque así, entre cigarro y cigarro tengo algo que hacer en la vida. Díganos qué pasó con Maricere porque la extraño. Sí, esa falta. Joder, que no llegaba. Yo no sé por qué te empeñas en seguir sufriendo si no te sirve para nada. ¿Cómo que no, señora? Para estar mona. Si no pillas cacho ni a tiros. Perdón, pero yo tengo mis historias. Lo que pasa es que usted no se entera. Ayer hizo cuatro meses de tu último polvo. ¿Cuatro meses ya? Es que te empeñas en los yogurines y tú ya has entrado en la etapa de los José Marías. ¿Qué José Marías? Aznar, González de Caldas, el madurito pintón de toda la vida. Echó usted mala gente, ¿eh? Y voy a peor. Me lo noto. Uy, qué cara. ¿Ya te has encontrado? Para que parezca un frágil. Ha sido muy cruel. Ay, pero no les hagas caso. Están con un pie en la tumba y tienen que desahogarse puteándonos a nosotras que tenemos toda la vida por delante. Raquel, no te engañes. Se nos está pasando el arroz. Ay, necesito uno de esos bollitos con cremita para animarme. Ay, no, 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 no. Por favor, no te me hundas. No caigas con las garras de las grasas trans. Ay, es que estoy... No sé que no sé si quiero comer. La gente a mi alrededor pues ha ido montándose su mundo con sus bodas y sus niños y sus barbacoas y yo por ir de moderna y de guay pues me voy a quedar sola y apartada de la sociedad porque el tiempo pasa tic-tac, tic-tac y antes de que me dé cuenta tendré 93 años y moriré rodeada de gatos que habré recogido de la calle para llenar este vacío existencial. No sé si me explico. Sí, vamos. Que necesitas un polvo. Mucho. Qué bien resumes. Judith, lo importante es que nos mantengamos positivas. La vida fluye. No, no, no fluye. Se estanca y se pudre. Tía, es que no hay que pensar tanto. Es malísimo. Salen arrugas. ¿Qué quieres que hagas si vivo sola? ¡Ey! ¡Prima! ¡Que me han cogido! ¿Y esta dónde viene así? Es que le he conseguido una entrevista en mi empresa para chica de la limpieza. No, no, no. Para chica de la limpieza no me han pillado de secretaria de dirección. ¿Con tu currículo? No, con el tuyo. Te lo he copiado. Y como iba de tu parte se han fiado los gilipollas. ¿Tú de qué vas? Que me vas a meter en un lío. Tú no estás cualificada para ese puesto. No, yo para ninguno. Pero como te empeñas en que trabaje... ¿Y cuándo empiezas? Ya he empezado. He dicho que iba a hacer fotocopias porque claro, me tengo que llevar a tu niño. ¿Pero cómo te vas a llevar el niño a la piscina? Nires, por favor. ¿Y qué hago? ¿Te lo quedas tú? No, no. Yo también me voy a trabajar. ¿Y entonces quién se lo queda? Anda. Ah, no, no. Yo no, ¿eh? Oye, que no, ¿eh? Que lo dejo aquí, ¿eh? Ay, tuñil. Ahora sí que necesito un bollo. ¿Ahora no lo sigue con trabajo, Amador? ¿Qué supone? Buenos días, compañero. Vaya uniforme guapo. Pues anda, que el tuyo, gilipollas. Venga, venga, vamos. Vamos, que tenemos que coger dos autobuses. ¿Pero cuándo nos vamos a comprar otro coche? No sé, pregúntale a tu padre. ¿Amador? Hijo mío. ¡Papá! ¡Es un besito! ¿Qué mal huele? ¿Qué mal huele? El conserje que se me ha rimado. Venga, niños, esperadme, fuera que tengo que hablar conmigo. No, 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 que se queden. ¡Pero cuesta! ¿Qué quieres ahora? Déjame vivir. Si ya te pagué dos meses de pensión. Ah, y ahí acaban tus obligaciones como padre. ¿Qué quieres? ¿Sal a mí? No, quiero que te ocupes de tus hijos. Oye, que yo los quiero mucho, ¿eh? Para mí mis hijos son lo primero. ¿Cuántas veces les has llevado a ti? No, ahora le están pidiendo más, ¿eh? No las he contado. Ninguna. Ah, pues puede ser. Pero, Maite, que yo no puedo llevarles. Vengo machacado de trabajar. Ah, ¿y qué pasa? Que yo no trabajo. No me compares. Tú doblas camisetas. Si yo no limpio una noche, se colasa la ciudad. Eres un padre nefasto y a los niños les está afectando. ¿Tú sabes que Carlota va a fatal en el colegio? ¿Eh? Sí, 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 sí. Pues yo hablo mucho con los profesores. ¿Con cuál? La de inglés. Mi Dorothy. Se jubiló el año pasado. Pues seguimos en contacto. La tengo en el Facebook. Pero, ¿por qué te empeñas en mentir? Si no sabes. Bueno, no me hago bien, Maite. Además, ¿qué más da que Carlota saque malas notas? Iba a ser modelo. Las guapas no estudian. Está mal visto. Bueno, mira. Esta tarde tengo una cita con doña Eulalia, la tutora, para hablar de la niña. Vale, vale. Pues ya me cuentas. No, yo no puedo ir. Que tengo mucho lío en la tienda. Pues vaya madre que estás hecha. Bueno, y tú no puedes ir por una vez en tu vida. Sí, sí, yo voy. Ya ves tú qué problema. ¿Pero qué le digo a doña Eustaquia? Doña Eulalia. Pues dile que Carlota se va a esforzar para probar este curso. Que hemos pasado una etapa difícil en casa, pero que ya estamos mejor. Pero no me has dicho que no mienta. Bueno, pues mira, dile lo que te dé la gana. Pero no me montes ninguna. Que te conozco. Vamos. No, encima me trata como si fuera gilipollas. Lo digo. Es que muy listo no eres. Señora, ¿qué hace usted aquí? ¿Ya está poniendo la oreja? No, he venido por mi revista favorita. Sonda y pañal. El mensual de la tercera edad. Mira, mira. Papilla para microondas. Abrir y listo. No, que es que ya no regrese, Maritere. Maritere, no sé. Es que no dice que Raquel habló en... No, es que... Las mencionó las dos. Ahora resulta que soy mal padre. Hombre, tienes tus lagunas. Yo no sé para qué me he divorciado. Si me sigue echando las mismas broncas. Antes por lo menos pinchaba. ¿Tú sabes el tiempo que lleva Paniagua? Seis meses y tres semanas. Pero cállate, gilipollas. Tú lo tienes que contar. Tranquilo. Si en cuanto llevas un año o dos velas ya ni te acuerdas. Papá, ¿tú nunca piensas en el sexo? Es la ventaja de vivir con tu madre. Que se te borra de la cabeza. A ver si te está echando algo en las roquetas. No, pues yo sí me acuerdo. Yo me he divorciado para ser un vividor follador. Pues no lo estás consiguiendo. Pues anda que tú follas mucho. Pues más que tú. ¡Pues te reviento! Pero ¿para qué discutís? Si aquí no follamos ninguno, vamos a ser sinceros. Pues yo quiero pinchar. No tienes jodido. En esta sociedad es naturalizada donde más se liga es en el trabajo. Que es donde pasas más horas. Este es barrendero. ¿Con quién va a ligar? ¿Con el escobón? Eso digo. Que no es un trabajo con mucho glamour. Pues cambio de trabajo. A ver. ¿Qué le pone a las pibas? Actores, futbolistas, toreros, pilotos. Busca, busca. A ver si hay un hueco en Ferrari para compañero de Alonso. Eso, eso. Eso mola. ¿En qué sección está eso? ¿El motor? Que no tiene la superlicencia. Pero meto superhostias. Por favor, busquemos cosas más realistas. Comercial, tornero, mozo de almacén, enterrador. ¿Enterrador se liga? Hombre, a la muerte nunca dicen que no. Papá. Pero es frío. Lo río. Se buscan stripper y boys con experiencia para trabajar en local zona centro. Urge. Este en un boys. ¿Qué pasa? Eso está lleno de hombres en celo, anhelantes de admirar un cuerpo juntural. ¡Tiene panza! ¡Grato panza! ¿Y esto qué? No toques. ¿Por qué tocas? Está fofo. Busca otra cosa. Que no, que yo quiero ser boy. Que seguro que alguna cae. A ver, dame el teléfono. Amador, que te vas a meter en otro lío. No seas envidioso. Cállate. Buenos días. ¿Está Urge? ¿Qué dices? Perdón, perdón. Me he equivocado. ¿Por quién preguntas, desgraciado? ¿Por Urge? Debe ser el jefe de los boys. Lo pone aquí. Sí. Urgerio Fernández. Urgerio. Amador, urge de urgir, de que tienen prisa. Pero qué listos que sois todos. Ya, ya, ya me reiré yo. Cuando esté forrándome y rodeado de piangüera. Pero, ¿dónde vas? A conseguir ese trabajo. Voy a ser boy. Espartaco ha vuelto. ¿Qué está Urge? Buenos días. Ya tengo la bebida y no me la creo. Muchas gracias. Antonio. ¿Qué es el padre, Alejandro? Uy. A mí es que todos los curas me parecen iguales. Pase, padre, pase. Ya no es creyente, Antonio. Se me va otra vez. No. Dijo, ya tengo Biblia y no me la creo. Ah, ok. Bien. Es que nunca se lo vio aquí. ¿Me la creo o no me la leo o algo así? En el Vaticano. Y me veo con la obligación de aceptarlo. ¿Cómo? ¿Se va a Roma, padre? Mañana tengo el vuelo. En business. Y mientras, en África los... Comidos por las moscas. Cuánta incoherencia. Antonio. ¿Cómo se estrella el avión los de business? Son los que... Primero. Los aviones con curas no se estrellen. Pero, ¿qué va a hacer usted en el Vaticano? Su sitio está aquí. Es que, por lo visto, quieren bajar la media edad de los prelados. Un rollo de marketing. Benedicto dice que como soy guapete. Ay, padre, con el trabajo que estaba haciendo en la parroquia, dando ropita a los pobres y atrayendo a los más jóvenes a la palabra del señor. Coño, Berta, no compares esa iglesia cochambrosa con el glamour de la Santa Sede. Ahí rodeado de oros y con un arendemonjas de los cinco continentes. Es que le vamos a echar tanto de menos. Ya, hija, ya. Si a mí también me da mucha pena marchar. ¡Hala! Ya me ha dejado sin magdalena. Perdón, perdón. No se puede bien comer menos. Devuélvesela. Ya le he chupado. Anda, voy a hacer tus cosas de presidente. ¿Qué? Dejas de atrás. Impantilento, Antonio. Esto sin mojar es un turullo. Rique, Rique. ¿Tienes un vasito de leche? No, déjame. Espera, espera. Reunión urgente. Estamos limpitas sobre el amante cabrón de mi mujer. ¿Has pensado algo? Esto es pesado, ¿eh? Que si me lo han follado. Mala suerte, Antonio. Tú eres el presidente de la comunidad. Y eso me antojo de esos palucitos. Tengo aquí una lista de quejas que me han ido pasando los vecinos. ¿Y por qué? Y pues eso me gustaría saber a mí. Le da igual. Bueno, no, no, los problemas. ¿Algo más? Sí, hay que convocar la junta ordinaria. Ya ha pasado un año desde la última. ¡Ya! Pues no. Sí, es cierto, ya nos han juntado. Vamos a seguir un año más. Y hay que probar las cuentas anuales. ¿Las has hecho? Sí, sí. Marisco Recio ha bajado un 40% las ventas. ¡Un desastre! Oye, cada vez está peor, ¿no? No, las cuentas de la empresa. Ah, no, no, no. Yo ya tengo más cuentas que me deprime mucho. A dar tú. No, yo no hago nada porque no soy nada. Ya, sí, eso lo sabe todo el mundo. Pero no te humilles, yo creo en ti. Claro. ¿La última junta fue en Navidad? Coque, haz las cuentas de la comunidad. ¿Eh? ¿Pero cómo va a hacer las cuentas, Coque? ¿Le dejamos una calculadora? Yo tengo que descubrir al amante de mi mujer. Estoy muy ocupado. Es verdad. ¿Cómo va ese tema? Mal. Estamos sin pistas. Ni las va a ver, Antonio. Nunca la encontrarás. Estás persiguiendo a un fantasma. Y no me chupes la boquilla. Solimón. Adiós, Antonio. Y gracias por el desayuno. Ala, suerte con el vuelo. Rece mucho, ¿eh? Es un gorrón de malalegas. Le van a hacer que sospeche qué hacer. ¿Y el cura este no sabrá quién es el que se tira a su mujer? Doña Berta es muy católica. Seguro que se le ha largado en Santa Confesión. ¡Claro, el cura! ¡Él lo sabe! Muy bien, Coque. Vas a seguirse un cobrar, pero te voy a comprar unos calcetitos. Pero sí sabe. ¿Qué cojo tengo, eh? Sí, sí. Sí, acabas de ayudar a Antonia a descubrirte a ti mismo. ¿Eh? No, no. Al amante. ¿Qué eres tú, ceporro? Hostias. ¿Es verdad? Coño, confisa directamente y nos dejamos de líos. Se me ha japao. Es que me gusta que... El cannabis ha hecho estragos en tu cerebro. ¿Pero dónde va? Yo creo ahora. Me da igual, yo me voy a correr. No, si ya no me apetece. Me quitáis las ganas de vivir. Buenos días. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué le pasa? Doña Berta, tenemos un problema. ¿El cura de las Magdalenas sabe lo nuestro? Pues claro que lo sabe. Es mi confesor. Pues encantado de conocerla. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Que la he cagado, doña Berta. Pero escúchame un momento. El padre Alejandro no le va a contar nada. Es secreto de confesión. Yo no me fío de los juras. Que me dieron muchos japonés. ¡Coque! No quiero que te vayas. ¿Y qué más le da? Si usted ahora es muy feliz con su marido. ¿Por qué está empacándose esta su caravana? Pero si no me hace caso. ¿Qué sí? No te vayas. Que no, que me voy. ¿No otra vez? Bueno, me quede un poquito. Dios. Bueno, pues volvieron otra vez. Ya se habían dejado. Javi, ¿pero qué haces ahí? Esperándote. Después de la que le has montado a tu madre y ahí solo. No quiere pasar. Ay, Gordi, perdóname. Es que estaba muy nerviosa. ¿Qué tal el casting? Cállame llamarán. Vamos, que no me han cogido. Bésame. Necesito mimos. Ah, ahora sí, ¿no? Hombre, qué alegría. Mi hija no es un monstruo sin sentimientos. Es capaz de amar. A cualquiera, menos a mí. Mamá, no empieces, ¿eh? Pero quiero discutir. Es que ya ni morré. Cariño, yo tampoco quiero discutir. Pero necesito hablar contigo. Me siento fatal. A ver, si yo también me he pasado un poco, pero es que no... ¡Calla! Déjame hablar. Tienes toda la razón. He sido un desastre de madre. Me preñaron muy joven. No estaba preparada. Me pasó como abrí mi espir. Me perdí tu infancia. Pabundeando de plató en plató. Buscando un jornal con el que criarte. Me entregué egoístamente a los placeres de la carne. Y aquellos hombres solo consiguieron hacerme sentir más vacía. No he hecho nada para merecerme tampoco. Así que no te culpo si no me quito. Mamá, sí te quiero. Pero no como yo quiero que me quieras. Y yo me merezco otra oportunidad. Sé que puedo ser una buena madre. Claro que sí. Yo creo que si ponemos las dos en nuestra parte... No, no, no. Pero contigo es imposible. El baño ya está hecho. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo otro hijo? ¿Que quieres adoptar una chinita? ¿Qué chinita? Yo quiero ser madre biológica otra vez. Ahora tengo experiencia en la vida. Soy una mujer madura. He encontrado mi sitio en el mundo. Estela, la inseminación artificial es carísima. ¡Ah! ¿Me estás llamando vieja reseca? No, no, no. Ni útero es un vergel. Ya, ya, pero... ¡Soy una diosa de la fertilidad! Si viviese en la selva... Tenía que ser estéril. ...se bailarían alrededor de mi cuerpo desnudo cada primavera para garantizar sus cosechas de bananos. Mamá, aterriza que tienes 50 tacos. 49. Es la edad perfecta. Inseminación artificial. ¿Qué quieres? ¿Tener un hermano con los genes de un adolescente paquillero que vende su esperma para comprarse el último juego de la PlayStation? Yo engendraré un hijo de manera natural, con su coito, su poscoito y su recoito. Solo necesito un semental. Por mucha suerte. A ver dónde encuentras a un desgraciado que quiera formar una familia contigo. ¿Quién habla de formar una familia? Mi familia sois vosotros. Yo quiero ser madre soltera. El padre ni se va a enterar. Vamos a ver. Estas cosas hay que pensarlas muy bien. Que así en caliente... Me voy de caza, que estoy ovulando. Por cierto, aquí no vamos a caber. Hay que ir buscando un chalecito mono con su jardín que por esas escaleras de mierda el niño me mata. ¿Se va a ir a embarazar? Esto no... Esto no está pasando. Javi, despierta. ¡Quiero despertar! Ay, tranquilo, hombre. Si es un yuyu que le ha dado. Está de resaca. Hola, que ha salido a que la preñe alguien como si fuera una gata en celo. Tóca, tóca, tóca. Lo va a encontrar. ¿Qué quiere un niño ahora? Si ya tiene un perro y no le hace ni puto caso. Bueno, y aunque encuentre a un tío, tú sabes, lo difícil que es quedarse embarazada a su edad. Que no, que es una diosa de la fertilidad. Su útero es un vergel. Su útero es un balón de playa pinchado. Eso no vale ya para nada. Que sí, que tu madre se queda preñada solo para joder. Y yo lo quiero un cuñadito. Ay, Javi, respira, que te preocupas mucho por todo. Me voy a poner cómoda. ¿Y te da igual? Pero qué envidia. ¿Cómo lo haces? ¿Enrique Pastor? No, con esto ya lo intenté. ¿Ama dos ridas? Tampoco, muy gañón. Antonio Recia. Calvo y bajito. Malos genes. Oye, Toño, ese leo bonito. Ese leo funciona. ¡Ah, qué mal está el patio! Hola, buenos días. Hola. ¿Leo? ¿Qué haces? Aquí, de hacer la compra. Es lo que tienes, el single. Que te comes todas las tareas. Pero bueno, se está tan bien solo que... Espera, espera, que subo contigo. Ah, mejor aserramos energía. Porque el cañemento global es un hecho. Se están fundiendo los casquetes polares. Oh, y los casquetes. ¿Se va embarazado del leo? Ya nos habían dicho que ellos son pareja en la vida real. Fueron, fueron, ya no son. ¡Soy malo sepárrago! ¡Déjalo, no páramos! No, es que no me dejan... ¡No manches! Tento vivir mi vida, o lo que queda de ella. Pero en cuanto salgo por la puerta, me como un marrón tras otro. Odio a esta comunidad. Y yo no soy de odiar. Soy una persona buena por naturaleza. Me están convirtiendo en un monstruo. Ella, ella, ella... ¡Chuli! Perdón, es que lleva toda la mañana llorando y para un ratito que se calla. Joder, es que ya no me escuchan ni pagando. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Sigues teniendo problemas en la cama con tu mujer? Pues no, porque hace más de dos años que me dejó. Enrique Pastor, bajo B, el del secuestro. Perdona, es que tengo un lío de notas. Pero vamos, has tocado un tema interesante, el sexo. También tengo quejas en ese sentido. Ajá, ¿en qué sentido? Que no tengo sexo, vamos. Soy una racha. Ay, si yo te contara. Sí, imposible, si tú eres una mujer preciosa. Quiero decir que cuesta creer que tengas problemas para echar un... O sea, para darle al... ...el tema que me estoy metiendo en un fraga. No, 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 sí, sí, no me molesta. O sea, hacía mucho tiempo que no me echaban un piropo. Pues ahí lo tienes. Su piropo, gracias. Tú también estás muy bien para tu edad. ¿Qué años tienes? 50. Y uno. Y dos. 52. Joder, pues estás fenomenal. O sea, párate en el porrón de años que tienes. Es que salgo a correr todas las mañanas. ¿Ah, sí? Yo también corro a veces. ¿Por qué nos quedamos y nos corremos juntos? Es que corremos sin el nos. Es que la ley en un laxuslingüe muy desafortunada. Pues sí. No sé, pues quedamos un día. Y subamos. O sea, del footing, de... Está llorando el crío. Es que ya no sé qué hacer. Yo no entiendo de niños, ¿eh? El pastelón casquetado. Ahora que recuerdo, Fran tampoco ya no ha salido. Déjame a mí. No, Fran salió en el capítulo anterior por un bien poquito. ¿Tiene fiebre? No, no fastidí. Si no le he hecho nada. No, no hace falta. Oye, cada vez sale mucho menos. Es un vicio que tiene. Pues a ver si me va a pegar algo. Voy a llamar a niños. Ya seguiremos otro niño. Ay, no, 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 por favor. A esta invita a la casa, que no te echo ni caso. Pues me voy más contento que nunca. Tengo que llamar. Sí, sí, llama, llama. Yo... Adiós. Yes, yes, nene chacón al aparato. And you? Que Houston? Charlotte Houston? Slowly, macho, que no sé qué me dices. ¿Esa? Hostia, el jefe. Silence, please, que eres muy pesado. Don Alfonso, dígame. Nines, ha llamado ya de Houston. Sí, sí, aquí hay uno que habla como de Houston. Le paso. Hello to you, Houston. Me recibe. Se ha cortado. ¿Don Alfonso? No, esto es contabilidad. Pues que le suban el sueldo a nene chacón. Son órdenes de arriba. ¿Houston? No, soy don Alfonso. Es que no eran los de Houston. ¿Eh? Ya llamarán. Llámele a su usted, que es muy urgente. Sí, sí. Ahora mismo le llamo. ¿Cómo coño se llama Houston? Joder, ya podrían hacer negocio con Logroño. Qué más fácil. ¿Houston? ¿Qué Houston? Soy Judith. Un momento, por favor, que le paso. Don Alfonso, ¿qué Houston? Nina, es que soy yo. ¿Este Robinson? No, se ha equivocado. Pero si me ha llamado usted. Ay, es verdad. Es que era para mí. ¿Houston? ¿Nines? ¿Pero qué quieres, tía? Que tengo mucho lío. Oye, que Toñín tiene fiebre. Joder, pues llévalo al médico. A mí que me cuentas. No, no, llévalo tú. ¿Qué eres la madre? Oye, que no puedo. Que tengo que hablar con Houston. No me llames para tonterías, ¿eh? Pero bueno, no tengas morro. Que se corte, ¿eh? Se ha cortado. Joder, que esto es... Qué estrés. Pues esto es una mierda. Me voy a por un ascenso. ¿Don Alfonso, ¿se puede? Bueno, ya estoy dentro. Qué tontería. Buenos días. ¿Se puede? Otra vez los del banco. Que no tengo dinero e irnos a la mierda, coño. No, 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 no. Soy Amador Rivas. Vengo por lo del anuncio del boy. Ah. A ver lo que escondes ahí dentro. ¿Eh? Que te despelotes, coño. Así, sin música ni nada. ¿Y qué quieres? ¿Que te cante una jota? Venga, a ver la herramienta. Pero ¿por qué, Amador, se me tiene esas cosas? Eso sí, bien depiladito, ¿eh? ¿Tienes ya personaje para tu número? Sí, 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 sí. Tengo varios. Pues uno que sea vistosito, ¿eh? Debutas esta noche que tengo una baja. ¿Esta noche ya? Perdón. ¿Cuqui? ¿Se puede saber dónde estás? Me ha llamado Doña Eulalia que te está esperando. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es que he pinchado. ¿Cómo que he pinchado? Si no tienes coche. No, no, yo no. O sea, el autobús. Espera. Jefe, ábrame la puerta que me bajo aquí. ¡Coutase! Esto... ¿Me puede dar un adelanto? Bueno, ¿qué te ha gustado? Di algo. Ay, que no tengo palabras. Ha sido... Bienvenido al Selecto Club de Amantes de Estela Reynolds. Has entrado en otra dimensión del... Sí, sí. Eso que me has hecho así rápido con las piernas. La bicicleta. Una especialidad de la casa. No me lo han hecho nunca. Ni te lo harán. Es una técnica que usan las personas tailandesas para que sus clientes lleguen rápido al orgasmo. Claro, eso es una industria. Bueno, yo es que soy tántrico. Yo retroyaculo. ¿Qué es eso? Que yaculo para adentro para mantener mi energía vital, el ki. Es una técnica que trajeron los caballeros templarios de lejano oriente. Apetas así el músculo pubococcijeo... Tú eres tonto. Eso es un insulto para mí como mujer. ¿Por qué? No entiendo. Vamos a hacerlo otra vez. Pero a mí no me retroyacules, que yo soy muy tradicional. Vale, vale. Pero espera que veo un poco. Luego, céntrate. ¿Te han hecho sacacorches alguna vez? ¿Eso qué es? Ay, me contan los novatos. No, 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 no. Ave María purísima. Sin pecado concebida. Que siempre me ha sonado raro eso, pero en fin. Hombre, Antonio, qué sorpresa. ¿Cuánto llevas sin confesarte? Uf, os podemos tirar aquí todo el día. Pero no me arrepiento de nada. Yo he venido a hablar con usted y mi mujer. ¿Qué pasa? ¿Tenéis problemas? No se hagan locos. Ella sabe que se tiró a otro. No, no, no. No sabía nada. Uy, qué mentiroso. Qué mentiroso. No cuenta todo que lo sé yo. ¿Quién es el amante cabrón? Quiero el nombre. Antonio, eso es secreto de confesión. Que se lo estoy pidiendo por las buenas. Y se ha comido mis magdalenas. Sime tratándose de una feligresa que contribuye generosamente al sostenimiento económico de la parroquia. Con mi dinero, el que contribuyó soy yo. Ah, pues muchas gracias. Dios te lo recompensará. ¡Y él se la trinco! Que no puedo, que no puedo. No puedo, no puedo. Parece usted chiquito de la calzada. Antonio, ¿por qué no perdonas y olvidas como Jesús perdonó? ¡Que me diga el nombre de la... No, no. Has metido un arma en la casa del Señor. Y como no me lo diga, le mando con el cagando leches. A la de una... ¿Qué secreto de confesión? A la de dos... ¿Qué hace rezando que va a morir a lo tonto? Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Joder con la fe. Bueno, le voy a dejar vivir. No voy a matar un cura a ver si al final va a ser verdad todo esto y voy al infierno. Gracias, hijo mío. Yo te vendo. ¡Esto ni una palabra, eh! Que también es secreto de confesión. Sí, sí, sí. Te digo que todo ya no es creyente. Venga. ¡Siguiente! Hola. Hola, doña Ostaquia. Perdonad por el retraso. Eulalia. Eso, eso. Eulalia. Es un negocio muy importante con unos japoneses y son muy pesados. ¿Pero no es usted barrendero? ¿Eh? Sí. Sí, sí. Es que han diseñado un escobón revolucionario con un rayo láser que desintegra las cacas de perro y un microchip en la punta con una luz que... Bueno, bueno, estamos aquí para hablar de su hija. Ya, ya, si no, ¿de qué iba a venir a verla usted? O sea, que parece simpática y tal, pero que no me interesa usted para nada. Bueno, pues, ¿qué pasa con Carlota? Que nos estamos enrollando. Pues que su rendimiento ha bajado muchísimo en los últimos meses. ¿Qué me dice? Muestra déficit de atención, distrae a sus compañeros y ha introducido en clase unos términos impropios de su edad. Cito textualmente. Pinchito, salami, julandrón, gañán, putón... ¡Uy, no me suena! Eso lo he aprendido aquí. ¿Qué clase de educación le están dando a ustedes? Perdone, pero no es culpa del centro. El cambio de Carlota puede deberse al entorno familiar. ¿Tienen ustedes problemas en casa? ¿A usted qué le importa? ¿Será cotilla? No, no soy cotilla. Carlota va diciendo que sus padres se han divorciado. ¿Y qué tendrá que ver? A lo mejor la niña va mal porque a usted su marido no le da mandanga y viene a margar a dar la clase. ¡Se entrene! ¡Un respeto! No, 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 ni respeto ni leches. Mi niña la maldista. Aquí yo pago. Usted la aprueba y se acabó la vaina. De eso nada. Que sepa yo le propongo a usted que eche un polvo a ver si se le quita esa cara de vinagre que tiene. ¡Salga de mi despacho! No te jode con la eustaquia. ¡Eulalia! No manches. Que ni se os ocurra acercaros a mi suegra, ¿eh? ¿Estáis avisados? Me ofenden, Javier. Yo tengo una relación estable con Ana Rosa. Me ha hecho sentar la cabeza con su amor incondicional. ¿De qué habla ahí? Estela, que le ha dado un yuyu y quiere ser madre. Está a la caza de un pardillo que la insemine. Así que cuidadito todos. No piquéis que va a ir desesperado. O sea, por vosotros. Pero tú no ves cara de acostarme con nadie con lo que cansa eso. Yo soy como Brad Pitt. Inaccesible. Bueno, por si acaso ni os acerquéis a ella. Está ovulando y es peligrosa. No, no, ya ven tú a mi tu suegra. ¿Estás ovulando? Me voy a avisar al conserje y ese también me puede hacer el lío. ¿Una cañita? ¿Leo? ¿Qué va el lío? ¿Qué te pasa? Se te ha quedado cara de duquesa de Alba. Oye, que la he cagado. He tenido sexo con Estela, pero mucho, mucho. ¿Estás de coña? Me asaltó en el ascensor y me dejé llevar, no sé, los instintos primarios, el cabernico a la que todos llevamos dentro. Coño, va por todo menos a por mí. Como le gusta ponerme celosa. Pero tranquila, cariño, que no voy a picar. ¿Y yo qué hago ahora? No quiero ser padre. Estoy mipo ni tú como single. Tú no te comas el tarro que a esa da los ovarios. Están más de adorno que otra cosa. Son como las bolas del árbol de Navidad. O como yo en la vida. La naturaleza es que una vez cumplida su labor reproductora atrofian las goradas de la hembra para evitar un exceso de problema genéticamente deteriorada. Sí, ¿no? Yo lo veo mayor para engendrar. Ha sido una aventuría tonta. De todas maneras, os metéis en unos ríos. Yo ya no me acuesto ni con la mía. ¿Para qué? Pero, ¿queremos detalles? ¿Cómo fue copular con ese mito del destape? No, yo soy un caballero. Eso no se cuenta. Pues fuera de aquí. Bueno, vale. Primero me metió la lengua a la tía en plan matillo así. que me han contratado. ¡Ya soy boy! ¡Vaya, coño! Sigue. No, no se pica. ¿Qué pasa? Nada, nada. Qué bien, te han contratado. ¡Berenga, berenga! Debuto esta noche. Tengo preparado un numerito que van a flipar todas. ¿O lo hago? Que no hay más remedio. ¿Lines? Esta. ¡Lines! Levántese, por favor. Un poco de respeto, hombre. No manches. Perdón, es que me he caído. ¿Quería algo, señorita Villanueva? No, no, gracias. ¿Qué dice? Adiós. Y usted, póngame con Houston de una vez. Sí, sí, claro que sí. Inmediatamente. ¡Tú estás loca! ¿Cómo se te ocurra acusar al jefe que está casado y tiene ocho hijos? ¡Es del Opus! Joder, es que ser secretaria es muy estresante. Yo tengo currículum para mucho más. No, no, no. Es mi currículum. Tú no tienes nada. ¡Shh! ¡Calla! ¿Qué me estás haciendo? ¡Móvil! Dios mío, Dios mío, me van a echar. Voy a acabar siendo gerente de un burger. Oye, prima, ¿qué te iba a decir? ¿Tú te sabes el prefijo de Houston? Oye, ¿estás bien? Eso va a ser estrés, ¿eh? ¿Aquí no hay masaje para ejecutivos? Espera, hombre, ¿qué voy a preguntar? Me hace la perla. Pero a la farmacia compraste el cerro de medicinas que te han pedido. ¡Ay, qué bonita! Encima tengo que pagarlas yo. Claro, como soy tonta del culo. ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye! Oiga, oiga, pero no me multe, hombre. Buenos días. Sí, he parado solo un momento. ¿Como todos? Es que vengo del pediatra que se me ha puesto malo el niño. Y como soy madre primeriza y soltera y estoy sola en este mundo con mi niño, pues me ha asustado mucho. ¡Mire, mire! ¡Mire las recetas! ¿Qué le pasa? La garganta. Ha pasado una noche, una fiebre. ¡Qué angustia! ¡Qué duro es esto! ¡Oh! Pero qué guapo es! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¿Qué quiere coger? ¿Puedo? Sí, claro, claro. Sí, sí. Ya le cojo yo las multas, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, coisa! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien se le dan los niños! ¿Tiene usted hijos? No, no, porque todavía no ha encontrado la mujer adecuada. No ha habido suerte. ¡Ah! Esto... ¿Quiere tomar algo? Señorita, estoy de servicio. Perdón, perdón. Pero si quieres podemos quedar esta noche. Ah, sí, sí. Perfecto, perfecto. A punto aquí mi teléfono, ¿eh? Tacho esto que estaba escribiendo y ya me llama usted cuando quiera. ¿Cree que se va a librar de la multa? Eh, no, no. O sí. No sé. Circule, por favor. Me llamo Adrián. Judith. Encantada. Ah, pues ya, ya. Te llamo luego, ¿eh? ¿Se le puso la multa como quiere? Creo que no. Ay, gracias, Toñín. Ah, no, no. ¿Cómo lo traes cargado? Dios. Mira, hombre. Me has vuelto a seducir cuando ya te estaba olvidando. Ahora no te puedes ir. No, no, a ver. Hemos echado al último así en plan despedida bonita, pero yo me largo porque no quiero morir. Quitese ya. No quiero. Soy tu presidenta y te ordeno que te quedes. ¿Por qué no se viene conmigo? Porque no quiero ser la novia de un pastor de cabras. No, no. Yo me voy a hacer empresario. Voy a montar un negocio muy bueno. ¿Qué negocio? Un cibercafé carago que delicates en duplicado de llaves. Es un concepto revolucionario. ¿Quieres invertir? No, no, no. No lo veo. Mejor quédate. Si aquí estás muy bien de conserje. Pero si no, jo, bro. Pero me das placer. No te vayas. No te vayas. Oye, a ver. Que el racio me va a matar entre terribles sufrimientos. Coqui, abre la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo quiero ver cuándo. A esconderme. ¿Cuándo se va a matar, Antone? Si no se ha pillado ya. ¿Por qué echas el pestillo? Te estás tocando en horas de trabajo. Coqui. ¿Qué haces? La casa del señor del fin. ¿Qué es un señor con una mente privilegiosa? Eso, pobrecillo. Y así le hacemos compañía que está muy solo. Y de repente se me escapó un piropa. No, escapará. Y empezamos ahí los dos como que no quiere la cosa a tirarnos los cejos. Y yo sin saber qué hacer delante de esa diosa pelirroja. Claro, claro. Frank, ¿tú cómo lo ves? Le invito a cenar, finjo indiferencia. Papá, yo no es por hundirte. Pero vamos, que si ya no ligas con las de tu edad, con ese pibón ya... Frank, ¿tú no estabas allí? Han saltado chispas. Se ha detenido el tiempo. Te digo yo que con Judith hay tema. ¿Qué hostia te vas a dar? Mira, si no llega a ponerse a llorar el puto niño en ese diván arde Troya. Es ella, es ella. Se ha quedado tocada. Sí, es ella. Enrique, reunión de emergencia. No, no, tú no. Con este sí que hay tema. Niño, a tu cuarto que tienen que hablar los mayores. Cómeme el rabo. Francisco Javier. ¡Anton! ¿Se puede saber qué queréis ahora? Es que el padre Magdalena no le ha dicho nada. Le ha hecho un par de huevos el tío. Pero lo sabe todo. Lo he visto en sus ojos de cura resentido por el celibato. ¿Cómo le sacamos la información? ¿Y yo qué sé? Que mañana se va al Vaticano. Allí es intocable. Tienen guardias con cascos y lanzas y plumas en la cabeza. ¿Eso no son los indios? Porque los indios no llevan casco. ¿Llevan turbante, imbécil? No, esos son los moros. ¿Y los indios de la India? Eso tocan la flauta. Pues que toquen lo que quieran. A ver, por favor, ya. Antonio, el cura no te va a decir con quién se acostó Berta porque es secreto de confesión. Punto. Nunca le sacarás esa información. Sí, sí se la sacaré. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un micrófono en el confesionario? Ya, con eso. Claro. Es genial. Le escondo un micrófono en su kiosco y le digo a Berta que se vaya a confesar. No, no. Gracias, Enrique. Y justo se acaba de acostar con... No manches. Anda, ¿qué? Luego me dice a mí, pero usted también mete la gamba que no vea. Coque, era una coña. Pues muy mal, ¿eh? Pues fuera de aquí. Vamos a ver, que no me entero. ¿Yo qué tengo que hacer? Nada. Tú miras y opinas. Esto como mira a quién baila. ¡Abador! ¡Está listo! Sí, sí, me capó la música. ¿Qué esto pesa un huevo? Señoras y señores, con todos ustedes, Amador Rivas, el fulano del butano. ¡Vamos, baby! 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 La cara es el máximo preocupado Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no ha acabado? Amador, pareces un mandril ¿A ti te pone esto? Hombre, como número cómico para el circo no está mal Pero vamos, erotizar, poco ¿Esta señora qué hace aquí? Necesitamos una opinión femenina Es la única que ha querido venir a verte Para descojonarme más que nada Amador, es que estás comparando una mujer con una hombola de butano No sé si le vas a entrar muy bien A eso que te corren a gorrazos Pues a ver, ¿qué hago? Porque a mí la jefa me ha dicho que me corro un personaje Y mira qué hora es, que debuto esta noche Uy, es verdad, se quiere pilarte Venga, vente, que te hago la cera ¿Cómo la cera? Tú tranquilo, Amador, que yo te preparo un personaje ¿Sabéis quién me ponía a mí mucho? El chapulín colorado Coño Pues me has dado ¿No? ¿Te imaginas el chapulín colorado? Raquel, ¿se puede saber dónde estáis? Que tengo aquí a Toñín sin cenar Y Nines no me coge el móvil Un niño a México con el chapulín colorado Estoy en urgencias Me ha dado un ataque de ansiedad Ahí va ¿Ves cómo estamos mayores? Es que he pillado a Nines Dándole los tejos al director general ¿Me van a echar? Sí, sí, es un drama Pero yo qué hago con el niño ¿Eh? Que tengo una cita He ligado con un municipal Con un guardia Tan desesperada estás Perdona Pero está buenísimo Simpaticísimo Y me ha quitado la multa Y te dejo porque está aquí Tú pórtate bien Saludas y a dormir Adrián Qué bien vestido de persona O sea, de paisano Oye, lo que te pongas Gracias, tú también estás muy guapa Sí No lo sé, informal Tampoco quiero que parezca que estoy desesperada Porque no lo estoy Estoy en una etapa de mi vida En la que me encuentro muy a gusto conmigo misma Y que si surge algo, pues oye Pero vamos que La vida fluye Y yo fluyo con la vida Big water, my friend Eh, bueno ¿Nos vamos? No, no, no Mejor entra Es que me ha fallado la canguro ¿Eh? El novio la ha dejado embarazada Y ahora la ha cogido fobia a los niños Ah, bueno, tranquila Cenamos aquí Uy Uy, yo es que de cocinar poco, ¿eh? Porque es lo que tenemos las mujeres modernas Que no sabemos hacer nada En la cocina En otras estancias de la casa no salimos Bueno, pues para eso estamos los hombres modernos, ¿no? Ya cocino yo, así me encanta Joder, qué fichaje, ¿no? Lo mismo te ponen a multa Ay, carcita Vaya día Nines, pero no me dejes la ropa Está ahí con el director Ahora voy, prima Un momento No, no, ni un momento de nada Que esto no es una pat... Pero que ahora voy, coño Que estoy aquí reunida con el jefe Perdón, perdón Señorita Villanueva Sí, señor Egizaba Confío en su discreción Es que tengo problemas con mi matrimonio Claro, claro Y a este quien te ha dado permiso para hablar, bola de grasa Ay, perdón Bola de grasa Bueno, yo ya me voy a desmayar el sofá Perdón ¿A qué no se habla? ¡Coño! Le salió la jugada a Nines ¿Qué te pasa? ¿No te gusta mi delicioso filete de pollo al microondas? Me he tirado dos minutos cocinando Yo Ay, de verdad Mira Laura, ¿qué es? No, tú sí cocinas Tú sí cocinas Sí, pero a veces se lo aplico ¿Hacé? Eh, sí ¿Por la noche? Ya estoy en casita ¿Y ese bebé? ¿Por favor, qué trapito? Nomás se lo comproba Sí ¿He comprado? Mira, mira qué monado de pijamita Es que me lo como Qué bonito, mami ¿Cómo te lo vas a pasar? Ya solo te falta comprarte el nenuco Perdona, pero una vida está creciendo en mis entrañas Aquellas que habitaste tú en su momento Sin agradecérmelo lo más mínimo ¿Cómo que una vida? ¿Estás premiada? Oye, es un respeto que no soy una gorrina de las que tu madre tiene en el pueblo Yo estoy encinta Un hombre me ha dado repetidas veces Me he pasado el día entre sábanas y orgasmos fingidos Ay, Dios mío ¿Quién ha sido? A ti te lo voy a decir Una mujer fascinante debe tener secretos inconfesables Me voy a tomar con las piernas en alto para que cuaje el embrión Que la gravedad no arruine mi sueño Mamá, ¿pero cómo vas a estar embarazada? Que sí, que me lo noto Mi primera náusea Perdón ¿Qué te he dicho? Ya tienes semental Ahora mismo millones de espermatozoides kamikazes se están lanzando hacia ese óvulo La tragedia es inminente Que te está vacilando ¿Cómo eres tonto y entras al trapo? Falsa alarma, pero te curanto Quiero tarta de chocolate con nueces de macadamia Subídmela a mi cuarto con un whisky tan cortito Mamá, escucha He estado mirando en internet Y la señora es de 50 49 Tienen que estar un año hormonándose a lo bestia Y a veces ni así sería un milagro médico O el espíritu santo ¿Qué te crees? Que por dos polvos tontos Si es que los has echado Ya te vas a quedar en cinta Sí Que no es tan fácil Si a mí hay días que se me olvida la píldora y nunca he tenido ni un susto A la bestia Pero se te olvida la píldora Mogollón de veces A ti lo que te pasa es que eres un bicho envidioso Seguro que lleváis años buscando un niño para apagar el insoportable aburrimiento de vuestro matrimonio vacío No hace falta Ya nos lo llenas tú Yo estoy embarazada Una mujer sabe esas cosas Pero por si acaso lo seguiré intentando Ya ves tú qué problema ¡Oh! ¡Qué mareo! Otro síntoma Bueno Pues qué bueno todo, ¿no? Qué bien lo vamos a pasar los cuatro o los cinco Sí, tranquilo Está aburrida Le encanta llamar la atención No hay que hacerle a mi caso Esta noche se coge otro pedete viendo la teletienda y se le pasa la tontería Bueno, pero por si acaso no hay que dejarla salir de casa Echamos la llave y hasta que no se le pase Claro Y la aguantas tú No digas tonterías Lástima de cinturón de castidad No manches Sí, sí, probando, probando Sí, hola, hola, hola Buenas noches, padre Hola, hija Mía Necesito confesarme Me siento fatal Sí, sí Tienes cara de pecadora Cuenta, cuenta ¿Qué has hecho? Tu ovejilla descarriada Pues He robado en las rebajas Me llevé puesta una falda vaquera monísima Que no me hacía ni falta Ah, mujer Si robar en los grandes almacenes no es pecado Que se jodan Que tantos forrados Los pecados gordos Son los de la carne ¿Qué haces con tu novio? ¿Te lo montas en el coche? ¿O en la cama de papá y mamá? No Yo ahora no tengo novio Lo hemos dejado Ah, o sea que Te tocas No No, yo no Venga, venga Que el señor lo ve todo Y sabe que te tocas Bueno, un poquito A veces Pero Pero muy de veces en cuadro Igual como lo haces Utilizas Juguetitos Como gozas tú sola en la bañera Ahí con la alcachofa de la ducha Oiga, pero ¿tienes usted? ¿Yo? Un ministro de Dios Que se preocupa por tu alma Uy, qué guapo, ¿no? Oye Te vas en pecado, ¿eh? No te absuelvo Como te atropelle un autobús Ardes en el infierno Uy ¿Cómo aguantarán los curas Con tanta feligresa salidilla? No lo entiendo Sí, sí Probando, probando Que no, que no, que no Espera, espera Si no duele, ya verás No, sí duele, sí duele Ay, sí se lo sacó Dios O sea, realmente Sí, sí, sí Amador, si quieres pinchar Hay que sufrir ¿Listo? No, espera Ya Hijo puta Te voy a matar Ya está, ya está Venga No, eso ha sido leído horrible No, para Para, para Para, esto es inhumano Espera, ¿cómo te lo voy a dejar así? Tú mirame a los ojos Esto duele mucho, Leonardo, por favor Venga, a la de tres Una ¡Ah! ¿Has dicho a la de tres? ¡Cabrón! ¿Cómo viste? Que te ha quedado mucho en ahí No, para Para ¿Qué han llamado? Eres un llorón, ¿eh? Ya verás cuando llegamos a las ingles Sí, tú acércate con eso a mis ingles Que habrá donde acabas Oh, vaya a las ingles Estás tú dicho Hola, Kuki ¿Qué haces? ¿Te estás depilando? Sí, sí Es que Que me apunta a natación Y claro Los pelos te frenan Ya Oye, ¿qué tal la reunión con doña Aurelia? Bien Bien Muy bien ¿Pero qué te ha dicho? Carlota, que va a repetir Si es que va muy mal ¿Pero cómo que va a repetir? ¿Se supone que tenías que intentar convencerla Para que le diera otra oportunidad? Pues es que esta margala vieja esa Me ha calentado Y la he tenido que poner en su sitio Ay, Dios, Amador ¿Qué le has dicho? No, nada Que a ver si le echar un buen polvo Y le quitar la cara de vinagre esa que tiene Pero con educación, ¿eh? Poco malo yo siempre Estupendo Vamos, que la has cagado Pero bien La culpa es tuya ¿Para qué me mandas a mí? Esas cosas las hacen las madres de toda la vida Pero claro Como tú vas a lo tuyo Que yo voy a lo... Mira, vamos a dejarlo, ¿eh? Mañana iré al colegio a arrastrarme Y a pedirle perdón a doña Eulalia Joder, con lo que nos cobran Y ahora encima nos tenemos que arrastrar Amador, eres un desastre Nuestra hija a punto de perder un año de colegio Por tu culpa Y tú aquí depilándote Por ir a la piscina Porque te frenan los pelos Es verdad, ¿eh? Te frenan Tú sigue así Ahora igual puedes engañar a los niños Con Euro Disney Y con pamplinas Pero se están haciendo mayores Y pronto se van a dar cuenta De que tienen un padre inmaduro Egoísta y gañán Ah Y cuando te depiles Hazlo bien Con ella te haces el machete, ¿eh? Tiene razón Soy una mierda de padre Mis hijos no me van a querer No, pero no tengas trabajo Que tienes que debutar Venga, te piro el culete por lo menos Por si te la agarra alguna Para que esté suave Amador Ya tengo tu disfraz Vas a ser un superhéroe ¿Qué superhéroe? Uno que me he inventado El Capitán Salami El Capitán Salami Ni como no le guste ese, amador Bien Pues nada Que ya hemos terminado la reunión Qué bien Y ahora que la ves Irracal a Nines José Si a su jefe Me voy Que se me ha hecho tardísimo Pues para un primer día de curro No has traído nada mal Me voy situando en la empresa ¿Y su hijo? Ya sé Madre mía, Adrián Eres el MacGyver de los fogones La que has liado con dos de dejenas ¿Te gusta? No sé ¿engorda o no engorda? No, no Me encanta Oye, dime una cosa ¿Cómo ¿Cómo es que estás soltero Siendo tan completito? No, si yo tenía novia Íbamos a casarnos Pero Le pillé una mentira gravísima Me dijo que era rubia natural Y La pillé dándose un tinte ¡Era de bote! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? Y adiós boda Claro, la dejé inmediatamente Para mí lo peor es la mentira Para mí también La mentira y las grasas trans Una relación de pareja Se basa en la confianza Claro, claro ¿Qué que además a la policía No se le miente, hombre? ¿Qué es la autoridad? Qué guapo es este niño, por Dios Yo siempre he querido tener hijos ¿Ah, sí? Yo también O sea que ya lo tengo Pero lo quería de antes Desde pequeñita Yo le daba el biberón Hasta los Madelman ¿Y al padre ¿Le sigues viendo? No Me dejó con el bombo Y desapareció No he vuelto a saber de él Ni quiero ¡Qué hijo de puta! Bueno, riquísimo todo Vamos para arriba Que de postre me cargo yo Sí Pero bueno Habrá que acostar a Toñín No, no, no Ahí está Toñín lo está viendo Todo ¡Qué joder! Hola, que venimos a por Toñín ¡Shh! A buenas horas Es que he tenido mucho lío en la oficina Bueno, pues ahora no te lo puedo dar Le he dicho a Adrián que es mío Y está encantado No quiero que me deje antes echarle un polvo ¿Cómo? ¿Te estás aprovechando de mi hijo para ligar? No he tenido más remedio Es que está desesperada Así se ha liado con un municipal ¿Y está bueno? A ver ¡Venga, no, no, no! ¡No me lo espantáis! ¡Venga, fuera! De eso nada Yo no puedo pasar una noche sin mi hijo Por menos de 50 euros ¿Qué? ¿Me vas a cobrar por cuidarte el niño? No No Por utilizarlo con fines sexuales Así es muy divertido No había una montera por aquí Es que tengo mucho sueño, Antonio Hoy estoy muerta ¿Tú por qué? ¿Qué has estado haciendo? No, 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 nada Ahora ya no confía en él ¿Y tú? ¿Dónde has estado tú? No, por ahí ¿Por ahí dónde? Oye, ¿qué te iba a decir? Hace tiempo que no te confiesas ¿A qué viene eso ahora? No Se me ha venido a la mente así De repente, contesta ¿Por qué? ¿Desde que salí del convento? Pero de eso hace mucho ya Seguro que algo has pecado Estarás rucia por dentro Hombre, pues Un poco Pues te la estás jugando, ¿eh? No puedes ir por la vida en pecado ¿Y si mañana te atropella un autobús Y te revienta contra un kiosco? ¡Antonio! Al infierno que vas de cabeza ¿Y qué haces allí toda la eternidad Si no conoces a nadie? No, eso sí Todos mis seres queridos están en el cielo Yo que tú Iba mañana a confesarme de urgencia Antes de que se vaya el padre Alejandro Así empiezas de cero Con el nuevo cura Que era mejor imagen Sí, sí, tienes razón Mañana tempranito me voy Y así me despido de él ¡Ahí, ahí! Y por si acaso de mal Te hago yo un exorcismo ¡Sal de este cuerpo! ¡Engendro del mal! ¿Qué hace? Bueno, ¿otra vez con Leo? Pero Leo ya sabe el plan de Estela Sí, pero ella no sabe que él sabe Se les escapó ¡Lola! ¡Lola! No me lo puedo creer Pero la tarifa plana de Estela ¡Despierta! Que tu madre no está Aunque sí Estará borracha en el sofá ¡Déjame! Abajo ni nadie No está en casa Mira, mejor Igual se ha ido para siempre Si está la Sansonita en su cuarto Esta se ha ido Que le siembren el vergel Venga, vístete ¿Qué quiere buscarla? Javi ¿Qué? Vete a la mierda Vale, vale Pero como le hagan un cuñadito El que coge la Sansonita Y se larga soy yo ¡Estás avisada! Madre mía, que se lo ha quitado todo Amador, hoy pinchas Es verdad Es verdad ¡No voy a poner morado! Joder, ¿qué era en eso me das a ti? ¡Juani, trae el betadine! Oye, que le ha hecho sangre Oye, nuevo Venga, dale ¡A por ella! Amador, demuestra a tus superpóderes Y ahora con todas vosotras Recién llegado del espacio exterior ¿Qué hemos dicho que se llamaste? Capitán Salami Madre mía ¡El Capitán Salami! ¡El Capitán Salami! ¡Música! ¡Música! Esta canción tiene ¡Muisión muy importante! Ya sabe lo que tiene que hacer ¡Qué asli! Bueno, no pudimos mostrar casi nada de lo que pasó Pero ya saben lo que pasó en esos shows Si es que se me agarraba ahí al manubrio ¡Pero no venías a eso! ¡Eres un inútil! ¡Fuera de aquí! ¡Estás despedido! Si es que te han faltado ensayos Bueno, y más cosas ¡Aní malas tú! ¡Aní malas que esto me hundo en el local! ¡Ale! ¡Quítate todo lo que haga falta! ¡Corre! ¡Quítate! ¿Estela? ¿Estela? ¡Ah! ¿Qué haces durmiendo? Te estaba esperando ¡Me has dejado tirada! Ah, pero ¿hemos quedado? No hace falta Mis amantes están a mi disposición Las 24 horas del día ¡Abre! ¡Necesita sexo! No, pero espera Jaime ha dicho que estás buscando un incauto Para que te deje embarazada ¡Ah! ¡Qué falacia! ¡Ese hombre no soporta verme feliz! Leonardo Te voy a ser sincera Yo no puedo tener hijos Soy estéril de nacimiento ¿Y Lola? ¿Y Lola? Es adoptada Pero no se lo digas, por Dios Yo trabajaba de vedete en un circo Lola era la hija recién nacida De un matrimonio de trapecistas húngaros Que murieron en plena actuación No calcularon bien el salto Y cayeron en la jaula de los leones Fueron devorados delante De doscientos niños con piruleta Madre mía ¿Todos llevan piruleta? De fresa Por eso me tuve que hacer cargo de ese bebé El jefe de pista se desentendió El tomador se... Y los enanos eran traficantes de hachis Qué triste Pero qué hermosa la vez, ¿no? Un drama circense Bueno Pero yo no he venido aquí a contarte mi vida Pasa, pasa Si estamos solos Amados ha tenido que ir a barrer Que sepas Que eres un privilegiado Estela Reynos No repite con casi nadie ¿No te imaginas? Dice que embarazada ¡Guau! Es que no está buscando Y aparte como nosotros no sabemos qué pasa Pues... Tranquila Si yo no tengo hora para entrar a currar Mi jefe me da cuartelillo ¿A dónde vas con mi cámara? Pues a negociarme ascenso con el señor Eguizábal Pero no lo negocia esta noche No, no, no Anoche grabé la reunión Hoy con el video negocio ¿Cómo? Que te has grabado fustigando al jefe Eso es lo que os tendrían que enseñar En primero de carrera Que os tiráis cinco años Y no aprendéis nada Oye Ni se te ocurra, Nines ¡Mierda! ¿Sí? Ay, este sí Este sí Tenía razón, Raquel La vida fluye ¿Y cómo fluye? Ay, qué noche Cómo es Adrián, ¿eh? Y qué autoridad en la cama Judith, no me interesa Tengo mucha prisa Ay, qué rabios Se ha levantado para darle el desayuno a Toñín Es que es perfecto Qué bien ¿Y ya has pensado Cómo le vas a decir Que el niño no es tuyo? ¿Eh? No No, porque Como tú bien dices Pensar es muy malo Yo me dejo llevar Fluyo Pues vale Ya me llamas cuando te deje ¿Vale? Que tengo mucho lío en la oficina Qué cariño le estoy cogiendo a este crío Si es que hasta nos parecemos Bueno, es que Es que tienes un aire al padre Qué putada Me tengo que ir a trabajar Toma En cuanto salga del trabajo Nos lo llevamos al zoo Adrián Siéntate Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Voy muy rápido No, 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 no Es que Es que me parece que le estás cogiendo mucho cariño a Toñín Que me encanta, ¿eh? Pero Pero no quiero que sufras Porque Porque me lo van a quitar ¿Cómo? O sea, la custodia Mi ex puso una denuncia y Pero no había desaparecido ¿Eh? Ah, sí, 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 sí Pero volvió a aparecer Para demandarme Y Y como tuve depresión Y ahogué mis penas en el alcohol Y los barbitúricos Pues Pues la juventud me dio la custodia permanente Y mañana se lo lleva Ah, no, de eso nada ¿Cómo se llama tu ex? No, no, no Adrián, de verdad No quiero Que sí, que sí Que yo a ese tío le investigo Seguro que encuentro algún asunto sucio Que pueda utilizar No sé, le meto un kilo de hachís En el maletero Y lo empapelo Adrián, por Dios Me estás asustando Judith A ti nadie te va a separar de tu hijo Bueno, de nuestro hijo Tú tranquila Que yo me encargo Te he dejado preparado el desayuno Madre mía Teñín, ¿qué hacemos? Es que está muy bonito Mira qué garita No, de verdad ¿Dónde vas? A confesarme Que estoy sucia Pase, pase un momento A mi oficina Tenemos que hablar Cuidado Que las terrazas tienen ojos Venga Si quieres darme placer Dame mira Que si no hago un viaje a lo tonto No Que no puede confesarse El señor Rancio Ha puesto un micrófono en la garita Al cura para pillarla O sea, para pillarme Pero bueno Este hombre está muy enfermo Tiene pinchado el confesionario Está obsesionado Pero yo he pensado una cosa Usted va para allá Y cuando se esté confesando Monte un paribe Como si estuviera liada Con el padre Magdalenas ¿Con quién? Con el cura Guapete Y como su marido La estará escuchando Pues ya está El amante cabrón Es el cura Se acabó el problema ¿Pero cómo voy a decir Que estoy liada Con el padre Alejandro? Que lo mata Que no Si se va al Vaticano Oye, ahí es intocable Le defienden los indios De las lanzas ¿Qué indios? Coque El padre Alejandro Me ha ayudado mucho En mis momentos de zozobra ¿Cómo vamos a convertirle En un chivo expiatorio? ¿En qué? ¿En una jabra? Y además Antonio no es tonto ¿Cómo se va a clagar Que me he liado con un sacerdote? Que sí Que eso pasa mucho No veía usted a la señora Se la traje en la barcura Ay, no sé Coque Y nosotros a vivir nuestra sexualidad Es genial Se mire por donde se mire Bueno Lo voy a intentar Luego te cuento Muchas gracias doña Berta Que Dios se lo pague No Adiós a esto No le va a hacer ninguna gracia Señor recio Coque Berta se ha ido a confesar Te necesito Voy para allá Joder Qué ganar de planchar la oreja Almay Cierra, hombre Nada más que estamos ocupados Dale, socorro Socorro Leonardo, concéntrate ¿Eh? Que te medías abajo Que no Que no Quita ya No, no Seguirás tirarme Fue un peor Doctor a mi cármico ¡Todo! ¡Dio! ¡Dio! ¡No! ¡Mamá! Mira, mira ¿Qué anabio? Capitán Salame Madre mía Vaya troll Se la ha subido al escenario ¿No había una ave vieja? Joder, mira Coño, qué buenísimo Déjame No quiero vivir Hijo El matrimonio tiene un lado Como ser humano Bienvenido al club No es el matrimonio Es Estela Ya ha encontrado semental Hay alguien que se la está tirando ¿Ah, sí? No deja de piedra Javi, Javi El moñar de leo Se está apretando a tu suegra ¿Qué? Le he pillado con la tía Ahí cabalgando Pimba, pimba, pimba Estaba ya agobiado Esto es tonto Yo lo mataba Están en casa La madre Ya desayuno Porra aquí Bueno, ¿y qué tal anoche? Ya he visto que triunfaste Marenque, merengue No es descojones Cabrones, pero va a ser fatal Oye, pero no te quejes Que te digas Este es un pibón Póngelo otra vez Póngelo ¿Y tú para qué me grabas Con doña Usta? Que borra eso ¿Ah, que la conocías? Es la tutora Vinagres de mi hija ¿Ah, sí? Ahí la puede Es que hay que joderse No está bien, pero No, pues Si no, Mador Pues ya Ya te queda Pues a partir de ahora La niña Es sobresaliente en todo ¿Eh? Que la tienes ahí grabada Desvenenándose con el capitán Salami Las tutoras decentes No hacen eso Claro Claro Si es que la expulsan O me apruebo a mi niña O le hundo la vida ¿Cómo se pone el vídeo? Coño, que me desconfigura los menús Se va a cagar la Vinagres Le voy a demostrar a la cookie Que soy un padre cojonudo ¡Táilo! Madre, que te parió Pero como es a Mador No sé si le va a salir bien Eso también Javi, qué sorpresa Justo acaba de venir tu suegra Pidime sacarina ¿Sacarina? Pues te reviento Voy yo, voy yo Papá, no te emociones Si va a ser el rancio otra vez Pero me estás muy negativo Me minas la moral ¿Por qué no puedes ser Judith? Si no lo sabes tú mal Vamos Hola, si es Judith Hola Judith ¿Qué? ¿Te hace un footing mañanero? No, no Ahora no ¿Me puedes hacer un favor enorme? Grandísimo Sí, claro que sí Frank, vete al cine No, no, no Tengo que estudiar ¿Te importa cuidarme a Toñín un rato? En lo que yo soluciono Un problema sentimental urgente que tengo Eh, sí, sí Yo... ¿Qué clase de problema? Bueno, me he enamorado de un poli Que me tiene loca Ah, ostión Gracias Enrique Eres... Ay, eres un gran paciente Te voy a regalar un bono de tres sesiones ¿Me ha abrazado? No, sí, está muy bien El poli se la trinca Y tú te quedas al niño ¡Ey, prima! ¿Cómo tú por aquí? Me ha llamado el señor Egizábal Dice que quiere hablar conmigo Ay, sí, sí Conmigo también Si es que me ha llamado hace un rato Pero es que estoy aquí con el internet Es un vicio Es que va toda hostia Nos va a echar Nos va a echar ¿Qué no? Sí, sí Alfonso, cariño Ya estamos aquí Sí, sí Adelante Esto... Raquel Dígame Felicita a tu prima Porque es la nueva directora de marketing y comunicación de la empresa Ah Pero ese es mi puesto, ¿no? A partir de ahora serás la subdirectora Con el mismo sueldo, eso sí Pues... Protesto Bueno Pero tienes que dejarle tu despacho Eh... Ninés ha hecho un gran trabajo estas 24 horas y se merece un ascenso ¿Puedo pedirle cosas? Sí, claro Señorita Villanueva, hágame un informe ¿Un informe de qué? De lo que sea A primera hora lo quiero en mi despacho ¡Retírese! ¡Hala, bestia! Mola, mola Ya, lo extorsinó ¿Y nojan tampoco tener el camión aparcado delante de la iglesia? Se hacen las escuchas los del FBI Se van a los sitios con sus furgonetas secretas llenos de aparatos Sí, pero deja que pone mar hijo recio Apague el congelador un ratito Claro Para que se rompa la cadena del frío Cállate que no escucho Débeme los gajos, por lo menos No sé que no se jaje Padre Alejandro Vengo a despedirme No, no diga nada Lo nuestro se acabó Siempre recordaré su cuerpo contra el mío En la postura del misionero, claro ¿Qué dices? No No se acerque No me lo ponga más difícil Yo quiero a mi marido ¿Cómo besa usted, padre? Es el cura Le está dando un filete a mi mujer No me jodas Me voy Tengo que olvidarle Mucha suerte Mándeme una foto De Benedicto Berta, ¿qué haces ahí dentro hablando sola? Padre, ¿qué hace aquí? ¿No se iba usted al Vaticano? Berta Tus palabras me hicieron reflexionar He rechazado el cargo Yo me debo a mi parroquia Que en la Santa Sede hay mucho politiqueo A mí me gusta estar con el pueblo En la... Se va a quedar ahí, va a valer Sí, pues vámonos Que aquí corre usted peligro ¿Yo por qué? Corra, padre, corre Por la puerta de más ¿Verdad que tengo un bautizo? ¡Mierda! Se me ha escapado el pájaro, Spiro Claro, si se va al Vaticano Ya olvídese y siga con su vida ¡Vamos al aeropuerto! ¡Hay que evitar que abandone el país! ¿A el aeropuerto ahora? Fernando VII es hijo de Carlos IV Y del archiduque Leopoldo de Austria Bien Otro para septiembre ¿Qué tal, doña Austaquia? ¿Qué hace usted aquí? No recuerdo haberle dado cita No hace falta, mujer Hay confianza Vengo a proponerle un trato Usted aprueba a mi hija Carlota Y yo no hago que la despidan ¿Perdón? Venga, no se haga la tonta Si sé que le va a la marcha Mire, no tengo ni idea De qué está usted hablando Por favor, salga de mi despacho ¿Y ahora? ¿Hay trato? Mire que a Suday con esa cara No la contrata ni de público en la noria No tiene usted pruebas Es su palabra contra la mía Venga, ven aquí Venga Ay, señor Rivas, por favor No me hunda usted Que soy una profesora respetable Con más de 30 años de profesión No, si se nota, se nota Bueno, vamos a ver Quiero Sobresalientes en todo para mis tres hijos Y comedor gratis Y que pase a buscarle la ruta por casa Que esto está muy lejos Vale, vale Lo que usted quiera Pero yo también Quiero algo a cambio ¿Qué? Oh, ya valió Doña Galia Ay, señor director A ver Quítate de aquí ¿Qué se ha creído? Y tápese inmediatamente No, ya valió El trato ¿Qué es lo que está haciendo aquí ahora mismo? Esto es un colegio Ya valió el trato Creo que sí ¿Qué angustia? No, no, imposible Lola Tu madre lo que tiene es Menorragia preclimatérica ¿Se va a morir? No Es la menopausia ¿Pero está embarazada o no está embarazada? No se hable por las ramas Javi, que no Que mamá está menopáusica Con ese chiringuito Acerraducha ¿Me lo promete? ¿Su útero no es un vergel? No, no Su útero ya no cumple ninguna función como órgano Gracias, doctor Gracias Oiga, pero ¿y los mareos y las náuseas? Son todos síntomas del climaterio Dadle primperán cuando le pase Y en tres meses Empezaremos con el tratamiento hormonal sustitutorio Javi, ya, suéltale Que le va a bear la bata Esto ¿Y cómo se lo ha tomado Estela? De ninguna manera Porque no se lo he dicho Eso es cosa vuestra Oiga, pero ¿usted es el médico? ¿Y usted es la familia? Es que es un marrón Exacto Los marrones no los cubre la seguridad social Que ya la conocen Cuénteme, ¿cómo va mi gestación? Bien, bien Ya le informa aquí la familia Yo me voy Que tengo una urgencia Sí, hasta le huyen los doctores ¿Qué pasa? No me preocupéis El feto está deforme Que no, que está todo bien Vamos para casa Ah, que vienen gemelos Me lo noto Díselo Díselo tú ¿No te jodes? Es que le han hecho a mi jefa A Nines O sea Me he hecho una carrera Me he hecho bastón en un máster Me he hecho un año de camarera en Londres Para aprender el puto inglés Y me pasa por encima Una inútil Que lo único que he hecho Ha sido un día Es el jefe ¿Pero qué parece eso a usted? De España Adrián En última tú has ligado Pero está burlando No sé No sé si estaba sufriendo Sofá lo pido No, de la ejecutiva del año No, ya no He dimitido ¿Qué? Prima, es que era mucho trabajo Si querían que me fuera a Houston Hablar con el Mr. Robinson Me voy a montar yo en un avión Para que venga un moroto loco Con una bomba en el zapato Quita, quita ¿Entonces has recuperado mi puesto? No Es que el jefe tiene un sobrino Que no sabe qué hacer con él Y lo va a meter ahí Dice que ya estás tú Para enseñarle Que no pasa nada Pero bueno, ya mañana Que te cuente Ah, y tráeme el cargador del móvil Por favor, que me lo he dejado Nines No vuelvo a buscarte un trabajo A ver si es verdad Adrián Oye, ¿dónde está Tony? Shh Adrián, abrázame Estaba ensayando Mi ex ha secuestrado a Tony Sí Espera Que doy orden de busca y captura No, no, no Déjalo Si ya se lo habrá llevado a Afganistán ¿Tu ex es afgano? ¿Lo conocí? En Ibiza, en un after Pero vamos a tomar algo Y ya te lo cuento todo tranquilamente ¿Pero esta qué ha hecho con Tony? Yo qué sé Pásame el mando de la tele, anda Enrique Ayúdeme a esconder al padre Alejandro ¿Qué pasa? No olvides que Enrique tiene a Tony No olvides que el hombre se ha preocupado de su marido Que está liada conmigo ¿Por qué creí que se iba usted al Vaticano? Ha sido idea de coque ¿Y tú le haces caso? Que Antonio le va a matar Ave María Purísima Enrique Escóndelo en tu trastero Por caridad cristiana Sí, hombre Yo ya no me como más marrones Niños febriles Curas Proscritos No, es que ya no Ahora mismo voy a devolverle el niño a Judith Y cuando vuelva No quiero encontrarme aquí Al nadie Y va a ver Enrique Va a pensar que es el bebé Digo que es el papá Eso es una movida Eso es una movida ¿Pero cómo vas a renunciar a tu hijo? ¿Hacemos otro tú y yo? Adrián, ayúdame a olvidar esta tragedia ¡Hombre! Judith ¿Es estoñín? ¡Hame así! Has vuelto arrepentido con nuestro hijo Te perdono ¿Cómo? ¡Al suelo! ¡Para, para, para, Adrián! ¿Qué te lo explico? Hablo, viste Me ha pillado el director ahí En el despacho Dándole merengue con la capa Doña Eustaquia He tenido que salir fritándome He librado por los pelos No cante mi historia Capitán Sala Me hay un nuevo peligro Acecha por la retaguardia Es Wonder Might Y la divorciada resentida Con sus cabezones supersónicos Cabezones supersónicos Amador, vengo de hablar con el director ¿Me puedes explicar? ¿Qué hacías en el colegio Vestido de... ¿Voyas enmascarado? Es el capitán Salami Un superhéroe del espacio exterior Coño, he ido a arreglar las cosas Con Doña Eustaquia ¿A que Carlota ya no repite? No, no repite Porque la han echado del colegio A ella y a sus dos hermanos No, no, no Pero... Si yo llegué a un acuerdo con esa señora Ya, pero es que a Doña Eulalia También la han echado Por conducta austena Ah, pues me parece muy bien Me parece muy bien Porque menuda pieza A saber lo que le estaba enseñando a mis hijos ¿Y qué les estás enseñando tú? ¿Eh? Yo nada Paso pongo al colegio Amador, eres un desastre ¿Me quieres decir dónde meto a los niños A estas alturas del curso? Bueno, ya va lo que queda, vacaciones ¡Yay! Mira, mira cómo me quieren Igual no soy tan mal padre ¿A quién queréis más? ¿A papá o mamá? ¡A papá! ¡A papá! ¡Poma! No puedo más ¡Qué asco de vida, por Dios! No, no, pero no me los dejes aquí Venga Venga, niños Con mamá Con mamá que os da la merienda Venga, Carlota El otro ha agarrado a la pierna Venga, huele a croquetas ¡Venga, coño, que tengo hambre! ¿Dónde estabais? ¿Qué os decía? Si es que su tufo les precede Aquí huelen las croquetas Vamos a la mesa, que se enfría ¿A qué hacéis aquí? Hace mucho que no comemos juntos Si no bajáis, nunca tendremos que subir nosotros Bueno, no es una visita agradable Pero así aprovecho para restregártelo Gregoria, estoy embarazada ¿Qué? Yo no he sido, ¿eh? Una vida está creciendo en mis entrañas ¿Pero qué dices? Nada, nada, venga Los chistes para el postre Perdona, pero tengo mareos y náuseas Y no es por olor a croquetas que desprendes ¡Eso es la menopausia, hombre! ¡Oh! Retiras inmediatamente Mi otro es un vergel Mamá Yo estoy encinta Nos lo ha confirmado mi ginecólogo Díselo, Javier, mi rey Yo es que no me he enterado muy bien de lo que ha dicho ¿Comemos? No No comemos ¿Qué pasa? ¿Qué me ocultáis? Mamá, es que el médico no se ha atrevido a decírtelo No hay niño por ningún lado Lo tuyo es menopausia ¿Qué? Sí, tienes... Dismenorragia preclimatrónica O algo así ¡Ajá! Bienvenida al club Pa' Capacheco ¡Oh, tía! ¡Te he quemado! No No puede ser Quiero una segunda opinión Yo mando a Houston Te van a decir lo mismo pero en inglés Yo soy joven Ya verás, ya verás los sofocos Y el insomnio Y los cambios de humor Y la retención de líquidos Y la osteoporosis Bueno, y el colesterol Y se te van a quitar las ganas de ser Eso, eso me pasa a mí Me lo hacíais todos Quieres darme un disgusto Para provocarme una... Ya te has pasado, eh Javi Sí, sí, te has pasado, te has pasado Y ahora tendré yo la culpa De que esta señora se esté haciendo vieja Venga, Gordi, siéntate Ya volverás Y siempre vuelve Déjame No tengo hambre ¿Y esta por qué llora ahora? De verdad Vives con dos desequilibradas Mamá, tú cállate Que cada vez que abres la boca me la lías Ahora me como yo el marrón Anda, hijo Vente a buscar a tu soñera ¿Para qué? ¿Para qué se teje los coquets? ¡Vicente! Sí, que se han hecho muy pocos Estela, déjame La habéis roto por dentro Si no es tan grave la menopausia Cada etapa de la vida tiene sus cosas bonitas Además, ahora hay pastillas No hables, Javier Que la cajas Empújame Con cuidado ¿Qué quieres? ¿Tíralme para que pierda el niño? Ah, que seguimos con lo del niño Por supuesto La Reynolds nunca se rinde Mi abuela engendró a mi madre Con 58 años Vaya por Dios Daré a luz a un varón Y moriré en el parto Seré un hermoso colofón Para mis memorias Prométeme que las escribirás, Javier Sí, sí, lo prometo Os apunta Capítulo 1 De niña a mujer Mi romance infantil con Joselito Con Joselito Con Joselito ¿Era a un actor, creo, o algo así? No, no, no Me ha dejado, como es lógico Pero vamos, sin rencor Nos parecía mazo el chaval ¿Tiene su teléfono? Raquel, un respeto Que estoy muy triste Bueno, pero ahora no nos pillamos un pedis Ya nos pasa La multa que le debí Documentación, por favor Vamos, hombre No seas así ¿Tiene usted el chaleco reflectante Y los triángulos de emergencia? Adrián, yo sé que estás cabreado Y lo entiendo, pero Último recibo del seguro, por favor ¿Pero no puede hacer eso? No, no puede Quiero ser palo Oye ¿Te vienes a tomar algo? Raquel, te estoy oyendo Yo no miento nunca Agente La rueda no tiene dibujo Apunte, apunte Paquete total O sea, ¿por qué lo hago? Está haciendo ahí Tengo que Judith Siente algo por mí Delante de ese policía Pero igual la está hostigándonos Para ver que se equivoque Te tiene idealizado ¿Te imaginas? Volveríamos a ser una familia Y el psicóloga Que en esta casa Hace mucha falta A ti sobre todo Padre, la cena Pobre señor Si tu peoros te bendiga No prefiere venir al salón Que estará más cómodo No, no, no Que se me ve desde la calle ¿Qué tú tienes? Sí Un momento Dígame Enrique, soy yo Antonio ¿Dónde estás? En Roma En el Vaticano Estoy escondido En la camilla Sixtina Detrás de unas velas ¿Pero qué haces ahí? Buscando al amante cabrón Era el cura El leco Sí A ver si lo encuentro Porque esto es garantísimo La que tienen montada aquí Se han dejado una pasta Antonio, pero olvídate Ya ¡Huelgo, huelgo! Que me ha visto un guardia Antonio ¿Está enfadado? No, no, padre Usted cene tranquilo ¡Berta! ¿Enrique? Que Antonio Está en el Vaticano Sí, sí Sí, me ha llamado Tiene un carácter este hombre Bueno, el padre Alejandro Ya no corre peligro Así que hace el favor De llevártelo de aquí No pienso dormir Con un cura debajo de mi cama Es que ya me ha costado Mañana a primera hora se va Si tiene misa ¡No, oye! ¡Ay, no! No le hemos montado bien, ¿eh? Ay, cuque ¿Qué vamos a hacer? No sé ¿Lo van a hacer? ¡Quítate eso! No tiene gracia ¡Control de alcohol Y me asople aquí! ¡No manches! ¡Qué cosa la de Berta También ya Un poquito descarado El asunto, ¿no? El coque descarado Los dos O sea, porque también Berta De que todo lo que está pasando Al final le dejan todo el marrón A Enrique Pero yo siento que De tanto estarse burlando Y burlando A lo mejor Y cuando ya se sepa La verdad Ya no se van a reír tanto Sí, o que ¿Sabes? Te digo Hay una posibilidad De que Berta y Antonio No lleguen a Estar siempre juntos Es que hay una posibilidad ¿Tú crees? Es que te digo Yo Ya nos dieron Muchas indicaciones De que Antonio no Igual Aunque estén bien No O sea Si no la ha sido infiel A Berta Es porque no ha podido De que ha querido Ha querido Es que Es eso Antonio Desde el primer capítulo Bueno No sé si desde el primer capítulo Pero sí se vio Que en la primera oportunidad Que tenía Quería aprovecharla A toda costa Pero nunca se le dio Porque nadie lo quiere Sí Bueno Vamos a ver Cómo Cómo termina Esta historia También el tema De que El capitán Salami Pues no Ya no No se quedó O sea Ya Terminó en este episodio Nació y terminó En este episodio Y también no hay que olvidar Del tema Que nos está dando guiños De que De repente Hay como chispazos Entre Judith y Enrique Que eso también Eso también Llevan varios capítulos Que nos ponen Como que hay Unos chispazos Entre ellos Pero ¿Quién sabe? A Enrique tampoco Nunca Nunca se le hace Fíjate que Últimamente he notado Que Las cosas Como que El tema Del moroso Se estancó Pero también eso De que Terminaron lo del moroso Por ahora Lo pausaron Fue porque Ahora Antonio Tiene el tema De encontrar Quién fue el amante O quién es el amante De Berta Siento que también Por eso como que Tiene sus prioridades Y pues pasó Ahora este asunto Pero bueno Vamos a averiguar Qué pasa En el próximo episodio Del día de mañana Que es el episodio Número 7 Porque creo que Ya se pone La cosa más interesante Un apagón Analógico Un parto psicológico Y un adicto Al Ya sabes En el que se ve Que tal vez Amador Tiene una Admiradora Ok Parto psicológico Yo siento que Esto va por Estela Estela El tema de que Todavía sigue con A lo mejor Crees que sea Como un La idea De que está embarazada Pero Es muy poco tiempo Todavía para Ya sabes Ya sabes Y la que me Lleva la atención Es el capítulo 8 Ya que la gente No ha dejado De comentar Que ya se viene La pitoniza La piton Dice unos hongos Una pitoniza Y un espíritu Guerrante Una pitoniza Ok Será un personaje Será A lo que yo tengo Entendido Es un personaje De Estela Pero no estoy muy seguro Así que Se vienen buenos capítulos Los que vienen Así que Vamos a seguir Viendo estos capítulos Muchas gracias Por acompañarnos En el episodio Del día de hoy Nos esperamos El día de mañana Para ver si es cierto Que Amador Ya por fin Tiene al menos Una admiradora Que esté detrás de él Y pues bueno Muchas gracias Por vernos Y recuerden Que siempre es La hora Del cotro Que se viene